¡Sigan buscando! ¡Sí, señor! ¡Aquí hay alguien con piedad! ¡Rápido! ¡Está muerto! ¡No hay nadie con piedad! ¡Vuelven por allá! ¡Señor! ¡Aquí hay nadie! General, ¿Cómo es que usted se mantiene tan sereno? Y... se muestra tan insensible con la tormenta de granadas y balas encima de su cabeza? Capitán Smith, mi fe religiosa me enseña a sentirme a salvo en la batalla y en la cama. Solo Dios sabe la fecha de mi muerte y no tengo que preocuparme de eso. Pero siempre debo estar preparado. Así deberían vivir los hombres. Todos serían igualmente valientes. ter cherido. Tener 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 Gracias por ver el video.